¡Suscríbete! Pues sí, enfermo, digámoslo así, o sea, no sé cómo decirlo He estado enfermo y por eso no les he podido subir tantos videos como yo quisiera O sea, como realmente, pues digamos que yo llegaría a poder Pero realmente no he podido O sea, la semana anterior, básicamente Bueno, no, no, es cierto, la semana anterior, no, como hace, no sé, cinco, no Este hace, no sé, cuatro, no, como tres, cuatro días, digámoslo así, no Ya para, pues para no mentir, digámoslo así Este, he estado enfermo desde esos días, o sea, como el Creo que había empezado el viernes anterior, o sea, estaba con tos y todo eso Y he estado, de hecho, pues no sé, resfriado, digámoslo así, no sé cómo decirlo O sea, realmente, no sé Pero sí he estado enfermo, o sea, no he podido subirles por ese motivo muchos videos O sea, los que les, los videos que les he subido, los anteriores Pues ya los tenía, pues pregrabados, ¿no? O sea, ya los tenía, pues adelantaditos Ya saben, ¿no? Ya, pues un buen youtuber preparado, pues vale por dos Entonces, pues básicamente esos videos, pues eran los que ya tenía, digamos Pues ya, como les dije, este, pregrabados Entonces, pues por esos motivos no les puedo subir así Bueno, no les pude subir, este, pues muchos videos De hecho, ya ahorita, pues ya estoy, ya me siento mejor Entonces, pues ahorita les traigo este video Y pues ojalá y lo disfruten Bueno, a ver, vamos a hacer esto Ah, también les quería comentar que la serie ¿Cómo se llama? La serie El señor de bloque en Xbox Se me está acabando los videos Porque pues algunos sabrán, bueno, y algunos que ya hayan Pues un buen rato en el canal Pues saben que esa serie, pues la grabé Digamos que en un día, o bueno, para los que No sepan, digámoslo así, pues lo grabé en un día Básicamente todo, o sea, todo, 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 todo Lo hice en un día Y pues, este, no les, este, ¿cómo les digo? No les puedo, a lo mejor ya en unos días Digámoslo así, no sé cuándo los vaya ya a subir todos Pero pues en unos días, pues ya se me van a acabar O sea, ya van a, ya no va a tener ninguno Ya que pues, este, pues ya, digamos que ya se me Acabaron, digámoslo así Eh, bueno, no se me han acabado ya O sea, ahorita ya, ¿no? O sea, todavía me faltan como Otros, no sé Cuatro, más o menos Otros cuatro o cinco Este, pero De todos modos, pues no me van a alcanzar así como para Mucho rato más, o sea, ya O sea, ya lo esperaba, pero tal vez Próximamente, tal vez me puedan volver A prestar la capturadora y pueda grabar Pues una vez más, y tal vez si se presta El tiempo, pues también puedo, este Pues grabar con ustedes, ¿no? O sea, si hay tiempo, pues grabo hasta con ustedes Y todas esas cosas, ¿no? Ya saben Y bueno, a ver, vamos a hacer Aquí quería Eh, a ver Déjenme ver qué iba a hacer Es que quería seguirle acá, por ejemplo Acá, en mi casa Pero, eh Quería cambiar esta, esta piedra por madera Pero como ya se me acabó aquí, por ejemplo Pues necesito que crezca este árbol Y como no han habido enemigos Digámoslo así Pues no he tenido así como que ningún problema Entonces, vamos a quitar un poquito de piedra Mientras les Les comentaba eso Es que bueno No sé como algunos Ay, se me Sabrá que Dios Sabrá Dios que habrá pasado Bueno, como algunos sabrán Este Eh Barg Messi, pues Tiene su canal Y todo eso Y pues él es el dueño De la capturadora Que me habían prestado Y pues Básicamente con él Por eso Jugábamos en local Porque pues él estaba en mi casa Y ya saben, ¿no? Estábamos jugando Y pues de ahí De hecho Fue en un día Lo grabamos entero O sea, todo, todo Fue como unas No sé Ocho horas Que bueno, no ocho horas Este Seis horas, digamos Así que estuvimos jugando Y obviamente hicimos como que unas pausas O algo así No sé Pero O sea, lo hicimos casi de golpe O sea, digamos que hicimos No sé Quince capítulos así de golpe Y luego nos esperamos Y otros Y digamos otros quince La verdad no recuerdo cuántos tengo En realidad Y pues ese es el detalle, ¿no? Que pues ya se me están acabando Ay, bueno Les decía que como estaba enfermo Pues no les he podido Subir muchos videos Y de hecho todavía Pues ando medio Pues tosiendo, ¿no? Y esas cosas Pero Pero voy a tratar que en este video Pues no tosa O sea Va a ser el objetivo A lo mejor si me de repente Me escuchan que Como que De repente paro Es porque puse Es bueno Muteé el micrófono Y pues Me puse a toser O algo así Pero Pero Voy a tratar de no De no hacer eso Voy a tratar de De andar normal Aquí no entiendo Por qué no crece este árbol ¿Será que le tengo que poner Así como que una antorcha? Pero de todos modos Si le pongo la antorcha Se empieza a derretir todo Entonces A ver Lo voy a poner aquí Enfrente de esto Para que Pues nada más Se derrita ese pedacito A ver Aquí abajo No sé si ya hemos ido Y acá Por ejemplo Tampoco no hemos ido Para ese lado Entonces ya sé Qué vamos a hacer ahorita Vamos a hacernos Un pico de De hierro Ojalá y no Tenga uno No creo Porque si no Lo traería puesto O O Pues no sé Algo algo A ver Vamos a hacer un pico Normal Uno chiquito O sea Vean Vean la duración Y comparen Vean O sea No sé si recuerdan Cuánto tenía este Pero sí tenía un poquito más Y vean este Que Que pues es normal A ver Vamos a ir Para acá Y Vamos A ver Qué hay Eh Vean Ya habíamos hablado De hecho En otros capítulos De De una Ay Mueran De una teoría Que Ah que la Esos ruidos Me fastidian O sea Y más cuando traes Audiculares Como que No sé Calan más A ver Ah les decía Eh Cómo sabrán Ah Ya sé para qué Esto es para tener Experiencia Ah pero Ah vean Tolva Repetidor de piedra Diamante Esto para qué será Para algo Para algo Para algo Lo vamos a necesitar Pero de todos modos Ya sé Tengo el hacha Ahí adentro Pero pues Para no gastarla Eh Bueno les decía Ah vean Aquí también hay algo A ver Tal vez pueda Bueno ahorita me fijo Déjenme Dejo las cosas Eh Les Qué les estaba diciendo Ah se me fue la onda Se me fue la onda Eh Algo El que les estaba diciendo No Eh No sé si les ha ocurrido Que algunas veces Están hablando de algo Y Es que cuando estás así Estás jugando Como que te concentras Más en el juego Como que No sé Es como ya por Inercia Bueno no sé si Si entre bien Esta palabra Pero pues Ya lo utilice Bueno No recuerdo Qué les estaba diciendo Mmm Algo 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 Tengo la punta De la lengua Bueno no No importa Vamos a olvidarlo Bueno a ver Vamos Es que ahorita No sé No sé Qué hago O sea no sé Qué hacer Porque por ejemplo Ay dios Se supone Que debo ir Al Al ender ¿No? Y Y pues Eh Se supone Que en uno De estos bloques Bueno en cada bloque Hay como cosas ¿No? Entonces Siguiendo pues Esa lógica Pues se supone Que debe haber Algo aquí abajo Al igual que Cállense O pues Este Se supone que Que debe haber Cosas Pues digamos Aquí en este Había algo Y igualmente En aquel En este No me he fijado Y en este Tampoco En este No había nada En aquel Si había algo Y pues en este No sé si Pues hay algo Ahora vamos a checarnos Para no dejar Así como de No creo que no Si no ya me hubiera Aparecido O bueno A ver Déjenme checar acá No no hay nada Ahora vamos a tapar Esto Porque si no Este Vamos a tener ahí Tierra Que no vamos a saber De donde era Y pues supongo Que menos allá ¿No? Pero de todos modos En un rato Vamos a checar Ahorita lo que quiero Es ver en este Vean Por ejemplo aquí Hay un espacio Que pues al parecer Se hizo ¿O qué? ¿No es un espacio? No Creo que no A ver No sé si estas las mato A ver Nada más voy a matar No mejor Es que Ah vean 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 Oh Vean este árbol Justo la madera Que necesitamos Oh Yes Ah también Ah les quería decir también Que por ejemplo He estado también Bueno Viendo Investigando He estado Bueno No investigando Sino viendo Fotos De De cabañas O sea cabañas Acá más Más elaboradas No más Pero pues Pero pues ya tengo una idea Bueno una ligera idea De cómo puedo hacerlas Y pues es lo que quiero hacer O sea En un A lo mejor Era lo que Bueno Quería hacer una Pues una Una casa Digamos Así de De cabaña Lo que es La serie Hardcore Pero pues como Como no sé Hacer Digámoslo así Bueno no O sea no tengo una menor Idad de cómo hacerle Pues digamos Que yo le hice Al azar ¿No? Pero esta vez Pues ya estuve Investigando O sea ya estuve Haciendo mi Mi tarea Todo ¿No? Y pues Y pues chequé ¿No? Algunas casillas Que Que estaban bien Y todo ese tipo De cosas Entonces Pues ya Ya más o menos Tengo una ligera idea De cómo puedo Cómo puedo hacerle A ver A ver Vamos A Quitar esto Ponemos uno Quitamos este Este Tengo miedo De quitar este Porque Este árbol Que se llama De selva Pero No tengo Bueno Les voy a decir ¿Por qué? Porque no siempre Te deja Los Los retoños ¿No? O sea no siempre Acá dijo Ahí está No siempre Te deja Algo ¿No? O sea Me refiero a que Generalmente Se supone Que deben dejar Pues este tipo De retoños Pero Pues en este Tipo de árboles Pues es como Que muy al azar A ver Ya sé Que voy a hacer Voy a quitar mejor Esta madera Y voy a hacerlo Con madera Normal y mejor Afuera La voy a La voy a colocar Con este tipo De madera Porque mientras Crece aquí El árbol Y todo ese tipo De cosas Pues Te nos van a ir 200 episodios A ver Aquí quitamos Este Este también Ahí Este y Ahí Dios Ahí Dios Ahí Dios ¿Qué hice? Y Este que Al parecer No lo puedo Ahí está A ver Y aquí Tenemos esta madera Y esta Vamos a A craftearla Toda Ahí está Ya también Ustedes si quieren Me pueden decir Así como ¿Qué puedo? ¿Qué quieren que le haga? O sea Si quieren que le haga No sé Una granja De cierto A cierta cosa Que tengamos O algo así Pues si ustedes quieren Me lo pueden decir O sea Sin ningún problema Pero Pero déjenme ver Aquí A ver También Digamos Que iría a hacer Una serie De curiosidades Pero Digamos Ya había O sea Ya había iniciado Yo una No sé si Algunos tal vez La conozcan Pero Pero Este Ahí Iba 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 a toser Ahí Este Ahí Ahí Quiero toser Esperen Esperen A ver Ya Calma Calma Ahí Ahí Iba a toser Pero así como Así iba a parecer Bronquitis O algo así No sé A ver Ahí Ahí Quiero toser A ver Déjenme muteo Y Ahí Ya Ahí Les juro que Que tosí Pero Medio fuerte Ahí Por eso no me moví De repente A ver A ver si les edito Esa parte O así la dejo No sé Ay 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 A ver Aquí también quiero quitar esto Porque esto se ve medio mal Y vamos a quitar Este contorno Que se ve bien chafa Bueno vamos a dejar Esa antorcha Y Ah bueno Les decía que Si se acababa La serie Pues La serie Eh Pues la serie normal Digamos La serie Del Xbox O sea si se llega Bueno se va a acabar Pero Si se Si se acaba Digamos La primera temporada Pues yo quería hacerles así Como que una serie De curiosidades Pero de De este juego De Minecraft O hasta De más juegos No sé Cosas así De como se pudieran Como tal vez Como se pudieran Haber llamado Eh No sé Cosillas así No o sea Cosas como Digamos Los nombres De las De las consolas Que pudo Digo El nombre Que pudo haber tenido El Xbox Por ejemplo Ese Ese fue un video Que tuvo muchos likes Y pues la verdad Si fue gracioso E interesante Porque pues No muchos sabían Por ejemplo La consola Xbox Pues En si es la favorita De muchos O de la gran mayoría Digámoslo así Pero pues no muchos Sabían eso O sea Es así como que Detalles que dices Ah que onda O que hasta son detalles Que hasta te vuelven Más fan O ese tipo de cosas Y que al final De cuentas Pues si son Como que chistosas No Son curiosillas A ver Vamos A ver Como aquí Al parecer Esto no sirve Este Este árbol Al parecer No crece Vamos a plantarlo Ahí No llegué No llegué Vamos a plantarlo Por aquí A ver Vamos a hacer acá Una casa Bien Pero Bueno Va a estar chiquita Si Este Pero No sé A lo mejor Hasta le puedo Dar más vueltas O sea Le puedo dar Más Más contorno Bueno La casa Que había Digamos que Investigado La que había Encontrado Pues no era así Como que la más Grande de todas ¿Verdad? Pero Pero tampoco No era la más chiquita Ah Si tuviera carne De hueso Haría crecer Este O este A ver Vamos a ver A ver si una hoja No me da carne De hueso No No me dio Carne de hueso Es que Es que quiero Quiero hacerla más grande Pero es que no O sea Si la hago así chiquita Como que se va a ver muy Muy chafa ¿No? O sea Yo siento que se va a ver muy A ver Bueno Pues voy a darle una 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 vuelta más Y Ay Qué tonto Me iba para otro lado A ver Vamos a darle una vuelta Más Por aquí No sé si quitar la piedra Bueno Si yo la quivo La voy a quitar Para que no 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 se vea mal A ver Aquí Ahí está Y acá también A ver Ahí está No sé cuánto tiempo Llevamos Ahorita Me checo Es que No sé si habrán visto El setup Pero tengo pues Un super mega reloj Mágico Que con él pues Tomo el tiempo Digamos De los episodios Y Y la verdad No tengo ni la menor idea De De cuánto Cuánto Llevamos Y bueno Este Ahorita que nos estamos Desviando Bueno nos desviamos mucho De lo que estábamos hablando Al principio Bueno no de que está enfermo Me refiero a que Con lo de la serie Que ya se va a acabar Pues Quiero saber que quieren Que suba O sea Ya se va a acabar Esa serie Y pues A muchos les gusta esa serie Si lo sé Pero pues tal vez Próximamente Pues tenga la oportunidad De De grabar más O sea Grabar más esa serie Porque Pues no tengo capturadora Eso sí O sea Eso en primera Pues es Es el problema No Es el problema De casi la Gran mayoría De muchos youtubers Que Que quieren hacer Pues Gameplays O Sí Gameplays Y pues no tienen capturadora Entonces Pues es como que Triste Digámoslo así A ver aquí Esto Así Ahí está A ver Aquí Bueno ya vamos Más o menos Quedó la estructura Y bueno Es que no sé Cómo Hay Este Ahí detallé Medio El micrófono Pero a ver Déjenme ver Cuánto tiempo Llevamos Bueno todavía Un buen rato Todavía Pues un Un ratito más Y bueno Básicamente Yo había visto Este O sea No es No me la imaginé Yo O sea Yo había visto Que pues era Como una base De De este De este tipo De madera Pero era Era más o menos Este Dejen quito esto Ay toda se quita No puede ser Si es cierto Bueno era algo así Y luego Algo así Y luego algo Así Y algo Ay no puede ser Me lleva Este es el problema De no tener un hacha Este es el problema De tener el mod Timber Creo que así se llama Luego así Ah ¿Por qué? Diablos Y Este es el Mayor problema De todos los problemas Que se pueden Haber ocurrido Con este Quepex Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Bueno es Es así Y luego Pues otra vez Pero Ay no Ah si Esto si va así Y digamos O sea da igual Hacia donde quede la madera Bueno no Más bien En este caso Voy a hacerle así Como que lo voy Lo voy rolando ¿No? O sea como para que se vea Ay no puede ser Me puse enfrente ¿Cómo es eso posible? Así Y Ay no Me vengan con esas A ver No 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 ¿Por qué? O sea Ahí está Y pues va Va más o menos así O sea no lo O sea bueno Si lo recuerdo Pero Por ejemplo Aquí vamos a tener un problema Ya que lo puse muy abajo Pero ahorita lo subimos Es algo Más o menos así O sea realmente No está así Como que al 100 Todavía O sea Si vi la imagen Pero no O sea nada más Era una imagen Como por fuera Entonces Tengo la idea Más o menos De cómo hacerla Por fuera Pero por dentro Pues ya serían Pues Otros Otros detalles ¿No? O sea sería Pues algo más difícil El problema aquí Es que no me crece Ningún O sea bueno Los árboles Por ejemplo Enés O sea no crecen Ok Si ya sé Planté nada más Unos cuantos Pero pues tampoco O sea no se No se me hace justo A ver Y si planto Digamos que Así más o menos Es que no tengo Ni una menor idea Que qué onda Qué pasa Ay Dios A ver Bueno Ya para irnos Voy a investigar Algo acá Abajo Pero Voy a dejar todo Porque si me muero Bueno Esto si me lo llevo Porque si no No voy a ver nada Si me muero Bueno Este también me lo llevo Porque necesito Picar A ver Vamos a ver Qué hay Es que acá abajo Hay algo Que la verdad Ni idea Y para esto Son las antorchas Diablos 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 Antes de que te ahogues Y Ah no Más Vean Ah Me puedo llevar Las calabazas Sí cierto Que A ver Déjame ver Si no me puedo Llevar más rápido Con Rápido A ver Aquí hay algo Parece ser que Puede haber algo Diablos Ahí está Este A ver Aquí debe Debe de haber algo Ah canijo No hay nada No se abre nada Uh O sea que Me arriesgué para nada Bueno Ah canijo Y la piedra No la agarré A ver Un respiro Y nos vamos Rápido 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 Escuchen Escuchen Como se escucha Ese efecto De que está nadando No más Vean Bueno ya tenemos Una calabaza Así como para decorar Así bien pro Así que esté viendo A ver Déjenme Déjenme Echo para atrás Y que esté viendo Así de frente No más Vean Que pro Estoy decorando No manches Ya mero Ajá Ahí Todavía tengo así Como que Bueno Así nada más Ah ven 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 Oh si Una de Una Una de Una oveja Oh si Oh si Oh si Lo que se me hace raro Es que allá no aparece Y eso que allá tengo Pues más arena Digámoslo así Oh si Oh si Ah si es cierto Ahorita que se me ocurre A ver Eso lo hubiéramos hecho Al principio del episodio Hubiera extendido Más este La Esto O sea el margen El contorno Pues lo hubiera extendido Más Ahorita que lo estoy pensando O sea Era Era lo que hubiera hecho Y así puedo hacerle Más grande el espacio Para las vacas No No puede ser Ya estoy Chales A ver Déjenme Déjenme la llevo Y ya terminamos Con esto El episodio Esto está difícil Quítalo Quítalo No Esto me va a costar Un trabajo Ahí está No más Vean No más Hay otra vez Este problema Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y Ay no Vengan con esto No puede ser Ay por cierto Para los que A lo mejor No sé si lleguen todos A esta parte del video O bueno Hasta el final Pero pues quiero agradecer Pero pues quiero agradecerles Que ya tenemos 890 Subscriptores O subs Como quieran decirlo Y pues eso es algo Que me alegra mucho Y la verdad Este pues Todo es gracias a ustedes Que pues siempre dan su apoyo Y su like Su comentario Y pues todo Que Que hacen que este canal Crezca cada día Un poco más Y vean Por fin Hasta que crece este árbol No manchen Y bueno Esto ha sido todo Gracias Hasta la próxima Mantenla y suscríbanse Pasen el video Si les gustó Y pues Espero que en el siguiente episodio Pues nos estén acompañando Una vez más En este En esta serie Que se llama Z-Coup Y bueno Esto ha sido todo Gracias Adiós